El alemán Alexander Schulz cruzó sobre una cuerda floja a más de 200 metros de altura el edificio Torre Vancomer al edificio Torre Reforma, ubicados en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Descalzo y vestido con unos shorts negros y una playera azul, se subió al cable que lo conduciría a su meta, la Torre Reforma, en el deporte conocido como High Line Urbano. Al iniciar este intrépido recorrido sobre la línea de 217 metros de longitud, tuvo problemas con la tensión de la cuerda y cayó de la misma, por lo que quedó sujeto del arnés y el cable que lo sujeta a esa línea. Tras regresar al punto de origen y luego de esperar a que aflojara la línea, volvió a atravesar y luego de otros intentos consiguió su objetivo, atravesar sobre Paseo de la Reforma a 240 metros de altura, sin caerse a través de los 217 metros que separan los edificios Torre Vancomer y Torre Reforma para conseguir con esto otro récord mundial. Clement Agustins, manager y director del equipo One Inch Dreams, recordó que el récord anterior lo poseían dos de sus connacionales, amigos también de Alexander, y eran de una distancia de 170 metros. Alexander Schultz, de 25 años de edad, caminó descalzo sobre este cable apoyado solo del balanceo de sus brazos para poder cruzar, haciendo gala del equilibrio y luchando contra el viento que soplaba en las alturas del Paseo de la Reforma, mientras que por debajo los capitalinos desarrollaban su vida cotidiana. Alexander Schultz también posee el récord mundial de Long Line de 610 metros de longitud en China. Su primer récord lo realizó al caminar la línea más larga de Europa en mayo de 2011. Luego de haber cruzado con éxito a su destino en Torre Reforma, Alexander Schultz, originario de Rosenheim, Alemania, resaltó la concentración necesaria que aplicó para lograr este objetivo, así como la seguridad y protección con la que contó durante el recorrido. Notimex.